Pues muy buenas a todos gente, que tal como estamos, estamos a través de aquí en Minecraft A petición de un suscriptor y amigo en Youtube Que me dijo, oye graba Minecraft Ah bueno, pues grabo Minecraft No, la verdad es que ya tenía muy abandonado en el canal Este... Y pues ya era hora, no, de traer unos videos Traer unos videos, no, que he hecho nuevo He hecho, pues realmente no mucho Bueno, si mucho, de hecho ya grabé una vez, pero Hubo un fallo, el micrófono se escuchaba horrible Era un asco, era un asco el micrófono A ver, pásate Era un asco el escuchar mi micrófono Entonces ya lo arreglé Espero que se esté escuchando bien, no Bueno hice esto, amplié un poquito de aquí Y pues hice todo esto para que cupiera más Pues más granjita, no, esto ya va a ser mi invernadero Aunque lo puedo poner con vidrio y se vería súper sexy Bueno, ahí está el agua Hice ahí abajo, a ver, vamos a enseñarles Caba vanga ¡Ah! Casi muero Mi grito de macho alfa Hice para acá, voy a cavar todavía muchísimo más hacia allá abajo Para... Para este... Para hacer mi mina Esto pues está igual que siempre Ok, ahí está Vamos a subir ¿Qué más hice? Ah, pues terminé de hacer el puente Terminé de hacer el puente Como pueden fijarse Bueno, ahorita les enseño Tiene de estos lados, pues ya les puse las escaleras Aquí, pueden ver Y del otro lado también tienen las escaleras Pueden ver ¡Au! Venga, vamos ¡Tatatatatata! ¡Tatatatata! Vamos, sí, ¿qué más? Atrape dos gallinitas Y rellené los bloques de aquí que faltaban, amiguitos Estos bloques faltaban Estos de ahí Aquí me faltan puerquitos y ovejas Ovejas y puerquitos Uh, ovejas y puerquitos Listo ¿Qué más? Pues Vamos Pues eso lo hice todo en media hora Entonces Grabé el video Y para empezar No sé Te digo, si escuchaba mi micrófono Es horrible Entonces Ah, sí que ya no puedo pasar por aquí Este Entonces pues me de Ni modo Tuve que Tengo que hacer otras cosas A ver, ¿qué más? Plante allá Más arbolitos Bueno Talé madera y planteé más árboles Y esto Necesito ir al nether Pero para eso necesito Ir a la mina y cavar todo Profundo Profundidad Y así Vamos Tocut, tocut, tocut Tocut, tocut Pero eso siento que les va a dar flojera Verlo conmigo Si no Lo puedo poner en velocidad Full HD Y así Bueno, no Full HD Sino velocidad Ultra rápida Para que no No vean No se aburran, ¿no? Bueno, ahorita los veo No se habrá No se ha Vicente Flores Igual Al Bueno ya acabamos Este Y se nos acabaron los picos No se si Se fijaron que Me iba a regresar a hacer otro pico Pero me acordé que tenía otro pico en el inventario Que hice en la grabación pasada Y este Dije ah si tengo uno aquí ya me regrese Bueno ahorita Que vamos a hacer vamos a conseguir una pala Y un pico no que son los que nos faltan Vamos a cerrarle Vamos a mantenerla abierta un poquito Vamos a poner todo esto por acá Esto no nos sirve Palitos Vamos a hacer uno dos uno dos Uno dos Uno dos tres Uno dos Ok y una pala Listo Este pico va acá Esto ya no cabe Que más vamos a hacer Esto Vamos a poner a quemar A ver permítame Un dos tres Ah si A ver Vamos a poner a quemar carbón ¿Dónde está carbón? Carbón Que torpe Vamos a ponernos a quemar cobblestone Vale Ah Ya creo que ya Ay no le atinó al dedos Como me estaba rascando No le atinaba Bueno vamos a Vamos a comer Aunque me gustaría ir a la aventura Ir a perderme a algún lado Mira por ejemplo esa mina de allá Creo que esas ya las vimos A ver vamos a verla Pero vamos a bajar por el lugar Por nuestro lugar seguro Wow Listo Poco Vamos Por donde está Para allá No Si para allá A ver aquí Esa mina creo que está inhabitada Bueno inhabitada Seguro trae creepers Si Ayúdenme Si creo que yo ya la vine a ver ¿No? En episodios pasados Creo que si Solo que no dejen torches Porque era muy pobre Y no tenía para ponerlas ¿No? Ah si miren ya de aquí Si esto ya lo hice A ver Vamos a ver Creo que no hay nada nuevo ¿Verdad? No No hay nada nuevo Esto está explorado A ver si no me pierdo Ah No hay nada nuevo Bueno no importa Vamos música de minecraft Que me gusta tanto su música Wow Es tan bello el mundo de minecraft ¿Qué pasó vaquita? Ahí está mi montaña Bueno vamos a regresar Ah Hay que rodear Vamos a rodear No pasa nada De acá Para acá Para acá Vamos a comer Que nos morimos de hambre Come niño Muy bien Vamos acá ¿Qué hay? ¿Aquí? ¿Qué hay? Acá hay otra cueva Pero no debe tener nada ¿Sí? Ah nada Es la que va hacia el otro lado Y acá hay otra Yo creo que esta tampoco Lleva a ningún lado ¿Qué rayos? ¿Qué le pasó a la lava? Loco Bug OP Casi me caigo a la lava Amiguitos Vamos por acá Me espantó un buen Muere Muy bien Excelente Uh En serio Hasta brinqué Dio el brinquito Venga vamos Creo que no ven ¿Vean? A ver Permítame Ahí está O sea yo si veo Pero Eh En En youtube No lo van a ver bien Ah no hay nada Hierro Yay Casi me lo salto No lo vi Que una que voltee a ver Nada más cuatro pedazos Rayos Ajá Vamos en busca de la mina En busca de la mina No Bueno En busca de Tesoros Escondidos Y el tesoro Escondido Es nada No hay nada Está Cero Nada No hay nada Vamos a ver Del otro lado Había ¿No? También Vamos a comer Porque ando Muriendo De Es de noche Y no me gusta Vamos a poner Gravel Vamos a poner Gravel Por aquí Una Dos Tres Eh ¿Qué pasó? Porque esa si la capta Y Y la otra no Qué raro Bueno Ah Y ahora ¿Cómo subimos? Loco Ah Híjole ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver si podemos saltar de aquí a acá Acá Vamos aquí Ponemos esto acá Y talamos Y talamos hacia arriba Talamos Minamos hacia arriba Porque Es de noche Seguro me muero Eso lo tengo Previsto ya Vamos a hacer Vamos a hacer esta Para acá Subimos Un hoyito aquí Y llegamos Hasta arriba Uy La oveja Me espanto No estamos tan lejos De la casa Estamos Ahí está Entonces vamos Por allá Muy bien Vamos por madera Que en la casa Hay mucha Y comida Porque ya Me estoy muriendo De hambre Vamos Toco 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 Si vamos Vamos por comida A ver si en mi casa No aparecen zombies Y esos creepers Que me Explotan la cara Y la base Bien feo Vamos 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 Ay Desgraciado Ay No le di Toma Cáete Por favor Cáete Cáete Eso Quítese de aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uff Mis caras de miedo Deberían verlas Vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Antorchas Vea Antorchitas Oh mis Dejé las de esas Ahorita hacemos más Unas diez Todas estas Las hacemos Antorchas Esto lo ponemos Por acá Esto por acá Por acá Por acá Ya no cabe Nada más Necesito Comida Pero no quiero Usar las manzanas Porque El otro día Me regañaron Que por qué Las comía Entonces Voy a ahorrarlas Para hacer las manzanas Este Doradas O Notch Notch Apple Algo así Apple Notch Creo es ¿Qué nos falta? Eso Pala Pico Vamos a esperar A que acabe esto Bueno no Ah ya sé Ya sé que voy a hacer Tengo una idea Vamos a poner eso Por aquí Vamos a hacer Dos palitos Y vamos a llevar Ah carbono Allá abajo Ahora chequense Ahora con lo que Tenemos aquí Está el El de este Aquí abajo El El horno Aquí abajito Y podemos hacer Y pero la comida Estoy muriendo de hambre Bueno lo que hacemos Vamos por la comida ¿Vale? Vamos La nuna Tiene cara Como de esqueleto ¿No? No sé Estoy loco amigos Vamos Ay No 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 Otra vez tú A ver Vamos a matarlos Oh Oh si Péguense Péguense Entre ustedes Péguense Entre ustedes Vientos Mátense A ellos Me voy a alumbrar Acá un poco Porque Está muy oscuro Listo Y acá Listo Pelena muerte Dios Muere Uh Venga Tenemos unos pantalones Y comida Bueno no es comida Pero De algo a nada Prefiero comerme esto Aunque me pongan malo Ahí Un pequeño fallo Ahí de abrir puerta ¿Qué soy? Ah sigo siendo la niña No he comprado El minecraft Dispense Me de ustedes Porque soy pobre Y así Ah ¿Qué puedo dejar Locos? Ah No ya no Nada más Vamos Estoy un poco Hambriado Mmm Vamos a comernos El pollo Hay que bajarle Y nos los vamos a comer Y ya no tengo más Para hacer comida Tengo toda la granja Pero quiero esperarme Para Para cuando Vamos a bajar rápido Ahí está Para cuando estén todos Completos Y ya no es andar Quita y pone Quita y pone Digo que es lo mismo Pero no pasa nada Ahora con esto Vamos a picarle aquí Vamos a picarle acá Y nos hacemos un pico de Hierro Por si vemos algo Que solo se pueda picar Con el hierro Pues ya tenemos ese Y unos pantalones Por si acaso Y tenemos comida No me gusta dejar el horno así Pero ni modo Ah Vamos a bajar No 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 Aquí no era Era para allá Es para acá Vamos a tratar de no correr Porque Si gastamos la comida Y voy a andar muy lejos Por mucho tiempo Hay que ir creyper Oh oh No tengo flechas No 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 vayas a explotar Por favor No por favor No por favor Uff Uff Casi Vamos a correr Vamos a tener que correr Run 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 Ah 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 Eh Eh Corre 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 Hola vaquita Tu carne me serviría mucho ¿Sabes? ¿Dónde estaba nuestra casa? Está allá Nuestra El ese debería estar Por Por aquí debería estar eso ¿No? Esa caída Aquí está Vamos a bajar por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá Listo Ya vinimos por acá Ahora vamos a venir por acá Está muy oscuro ¿No chicos? ¿En serio? No hay nada Ash Que desilusión Y ni hierro Ni nada Ni modo Vamos a tener que ir Otra mina Eh Estoy pensando Cómo ponerle el nombre A Oh Salí más rápido Que hace rato Cómo ponerle el nombre A la serie Porque Esa mina Ya la vimos Porque Pues no estoy diciendo A nadie interesante Vamos a la casa Vamos a pelear Contra los zombies Vengan acá A ver Se van a tardar mucho Vámonos Ya está saliendo el sol Yay La canción de Minecraft Es buenísima Un zombie por acá No entres a mi casa No entres a mi casa A mi casa no 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 Listo Damele mi comida Vamos a tener que pasar por aquí Cuidadosamente Agachado Para que no pase nada No la puedo agarrar No No pasa nada Vamos Tranquilito Me hago Para eso se necesita algo especial Se llaman flechas Y las vamos a usar para los creepers Porque yo no los quiero ¿Dónde se fue? El creeper ninja Oh my god Creeper ¿Dónde se fue el creeper? No, no Esa era broma Era broma Era broma Era broma Sáquese aquí Sáquese aquí Ahí está Uff Me espanto el creeper ninja Desapareció como si No sé Algo Salta 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 Listo Ok Tenemos para hacer esto Ahora estos los hacemos Aquí así Aquí así Un, dos, tres Listo Uno, dos Y tres Listo Tenemos mucho Ahora esto lo ponemos aquí Y vamos a minear Un poco Muy bien Vamos más para abajo Venga vamos Vamos Listo chicos, hemos llegado a la capa número 13 Y se supone que aquí son los diamantes, ¿no? Escuché hace ratito agua, pero no sé por dónde habría que callarnos Se escucha cerca Bueno, no sé Bueno, llegamos ahora Conseguimos más hierro Y creo que ya Voy a necesitar una Crear una bajada Crear una bajada Hacer una Una puerta de mega aterrizaje hasta acá con agua Es que voy a tener que romper este Y aquí voy a tener que poner agua hasta allá abajo Vamos a romper todo esto para Que el agua pueda pasar Hasta el piso 13, ¿no? ¿Qué es? Ah, ya casi llegamos Ah, les comento que Que he estado streameando He estado desaparecido Ya he estado desaparecido Porque he estado streameando en Twitch TV En Twitch.tv Este, en la descripción les dejo el canal Por si me quieren ir a ver Streameo casi todos los días Bueno, hasta ahorita voy haciéndolo todos los días Desde las 8 más o menos Hasta como las 12, 1 8, 9, 10, 11, 12, 1 Sí, como 5 horas estoy streameando Este, y pues Ahí juego Ahí tengo varios juegos He estado streameando League of Legends Pero me pueden pedir que streamee Minecraft O pueden pedirme Este, que juegue No sé, algún otro juego que ustedes conozcan Y no pasa nada Ahí les dejo en la descripción El link a mi stream También he estado Pues por lo de la computadora Comprándomela, trabajando En el próximo video que van a ver De Castle Crashers Va a ser de Este Ahí voy a poner un poco De lo que era el unboxing De las cosas Ya lo van a ver Y ya después Hago otro video Bueno, hice otro video Especial Dedicado solo para el unboxing Cuando lo Cuando lo estoy Este Abriendo las cajas Y todo Les enseño No me puse No grabé cuando la estaba armando Porque tomó Me tomó casi medio día Armarla toda completa Y de todos modos Este Tuve que arreglarle unas cosas Porque no quedaban Y pues Este Pues todo lo que he estado Por eso he estado tan desaparecido He estado trabajando Y demás cosas Para traerles mejor contenido ¿No? ¿Qué más vamos a hacer ahora? Ahora ya que acabamos hasta allá Vamos por el agua ¿No? Que flojera Ya lo sé Mucha flojera amiguitos Pero Ni modo No, no es cierto Bueno, no flojera Si no Es porque tengo que dejar la leche En 12 ¿En dónde? No sé Ah, pero me la puedo tomar ¿Y qué me da? Ah, creo que la leche cura ¿No? Te cura de todo Ok, ahora me voy a tener que poner Hasta acá En ese Y saltar hasta el vacío Ay, Dios mío Soy tonto De verdad Me caí Ni modo Vamos a corriendo para allá Y tenía muchísima experiencia Otra vez De verdad Oh my god Corre, 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 corre A ver si no me vuelvo a caer como el subnormal que soy Caguabonga No Uf Ahí estamos Las cosas explotaron Como Hola araña amiga ¿Por qué me atacas, loco? Quítese 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 Bien, vamos Venga, vamos hasta abajo Porque Seguro se perdieron unas cosas hasta acá abajo Esta es mi experiencia Y tenía muchísima experiencia Qué bruto Ni modo Así pasa cuando sucede ¿No? Vamos a poner esto aquí Listo Venga Ahora vamos a hacer la prueba de si nos aventamos A ver si no nos rompemos la maceta Como hace ratito Vamos a arreglar esto primero Que el subnormal se cayó Esto va aquí Este va acá Este va aquí El escudo El hacha va aquí La pala El de este Las tijeras van aquí El arco Las flechas Las antorchitas Y Pues creo que ya, ¿no? Vamos a darle Para arriba Qué más les puedo comentar Y qué más puedo hacer Pues no sé A lo mejor le pongo en cámara rápida esto Me dio cosa Ay, Dios mío Pero sí quedó Vamos a darle Otra vez de regreso Recámara rápida Listo Muy bien Vamos a dormir Porque ya es de noche Llegan los creepers Que me asustan mucho Y todos los demás Que quieren que yo muera Y sufra como Como siempre sufro Cuando me espantan Como ahorita el arquero Vamos a dormir Muy bien ¿Qué podemos hacer? Vamos a Ay Me cerré la cara Vamos a hacer Este ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver si encontramos Más ovejitas por acá Ya sé qué vamos a hacer Vamos a ir por vacas Por vacas Porque necesito comida Urgentemente También ahí está Mi sembradios Pero Si tengo a las vacas Hay que aprovecharlas Venga, vamos Espero que les esté gustando El video, ¿no? Porque para eso los hago No por otra cosa Para ser famosos Los hago porque Me gusta que lo vean Y me gusta que vean Lo que yo hago A ver De ti, marina De do... Y tú Muere vaquita pedorra Muere Lo siento Vamos a matar Nada más a dos Ahora hay que contarlas ¿Cuántas quedan? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Uy Tú que estabas corriendo Tendrás que morir también Muere Listo Ahora las criamos a todas Y las matamos Matamos dos Criamos todas Matamos dos Criamos todas Y así Hasta que ahí se vea Un atascadero de animales Oh no Me muero de hambre Corre, 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 corre Antes de que muramos Venga, loco Venga, vamos Vamos, Golden Muévete Cierrala Muy bien Vamos a poner Las cuatro aquí Y vamos a poner Vamos a rellenar esto Con El carboncito Venga Necesitamos otro cofre Necesitamos hacer Eso rápido Lo que les digo De cuarzo Esa va a ser mi bodega Donde tenga mis cofres Y todo Para poner el cuarzo Y aquí nada más Voy a tener como una sala Nada más Y allá voy a tener los Los hornos Y mis Crafting tables ¿Qué más necesito? Necesito Ah, sí Necesito esto Para las vacas Porque Bueno, primero Espérenme que tengo hambre Esto va acá Y vamos a comer ¿Cuántos da? Este da cuatro, ¿no? Tres, cuatro Muy bien No, tres y medio Tres y medio Muy bien Vamos a cerrar Y vamos por Tenía veinte niveles Ahorita que me caí Creo Como veintitrés O algo así Pero bueno Ni modo Por andarle jugando Al pro Andarle jugando Al verga No, me morí Venga, vamos ¿Las gallinas Han dejado huevos? Ahí, ahí no Vamos Vamos a poner esto Por aquí ¿Gallenita? No, no hay gallinita Lo siento, chiquitas Me voy Vamos a darle esto A las vacas Espero que no me vean Porque si no Van a atacar Vamos a darle Una Dos Por lo menos Que salga una ¿No? Yay, vaquita No tengo más Chiquitos Vámonos ¿A los pollos ¿A los pollos Cómo les doy? Ah, me acordé ¿Qué más tengo? Tengo mis vacas Mis pollos Ah, pero me faltan Cerdos y ovejas ¿Verdad? Ah, y que hay caballos También, ¿verdad? Se me olvidaba Ay, perdón Me estoy rascando Espero que se esté Viéndola bien La calidad Y noten La calidad Del video Ya que Compré La mejor Computadora Ah, bueno No la mejor Sino Compré Una mejor Computadora Aquí nos falta Esto La comida Siempre tiene Que estar Aquí Esto Ah, no ¿Qué dejamos? Vamos a dejar Todas estas cosas Por aquí Vamos a poner El hierro A calentarse Y vamos a poner Esto La buena Música De Minecraft Vamos a poner Estos dos Nada más Dos Listo Esta Que va a ser La caída Al Al agua Muy bien Ok Esto ya casi Si está Yo creo que El próximo video Los vamos a Sacar todos los cultivos Y pues Los dejo con la vista De siempre Bueno, no La vista de siempre No Creo que pocas veces Los he dejado aquí Pero bueno Es maravillosa La vista Vamos a ver El primer Video Vamos a poner Extreme Vamos a ponerla En 8 En 15 Este es far ¿No? A ver Ahí está Wow Me dio un lagazo Horrible Amiguitos No sé si lo Si lo vieron Norte y sur Este Este y oeste Ah, hacia donde van Este y oeste Norte y sur Este es el norte Y el de atrás El de sur O al revés Este o este Este o este Bueno, no sé Donde es el norte O el sur Pero bueno Yo estoy loco ¿No? Pero bueno Espero que les haya gustado El video Vamos a arreglar esto Está en 10 ¿No? En 10 Si Bueno, espero que les haya gustado El video Ya que se ven que me pueden seguir En Twitter En arroba MZGolden0 También me pueden ver En Twitch En las noches Ahí les dejo el link En la descripción Es Twitch.tv Diagonal MZGolden0 Este Y pues Yo soy MZGolden0 Y nos vemos Hasta la próxima Chao Que vamos a sacar Que necesitamos Que necesitamos Ah, madera Para el fecho Ay, perdón